vitamina b12 5500 la vitamina más poderosa que tenemos de efecto duradero para mayor vigor y oxigenación con todo lo necesario para mantener a sus aves en óptimas condiciones es la clave de su éxito se encuentra en la calidad de sus componentes cianocobalamina variedad de vitamina b12 potencia la energía muscular reduce el cansancio y la fatiga hidroxocobalamina otra variedad de vitamina b12 potencia la oxigenación sanguínea mantiene la energía muscular y ayuda en la síntesis de proteínas carnitina aminoácido que convierte las grasas en energía pura vitamina c importante para la regeneración celular y para el mantenimiento del cuerpo entero vitamina b15 para mejorar la captación de oxígeno y estimular la respiración celular usted verá efectos inmediatos en tan sólo 24 horas consiga esta vitamina en sus tres presentaciones inyectables sólo con distribuidores certificados vl